Hola mis chicas y mis chicos bellos vendedores de Selmad, quiero primeramente enviarles un saludo y un beso bien grande y que sigan así las ventas para que sigan ganando dinero y vamos, aligérense, así que estoy aquí desde las oficinas de Selmad y les envío un beso bien grande que hoy es el cierre, así que vamos a seguir vendiendo que todavía tenemos tiempo mi gente, no se rindan I love you Selmad, un lujo a tu alcance